Y mientras levanto a ti, mis manos de una novia Me vas rodeando a tu manera Estoy otra vez, delante de ti Rendido a tus pies En adorado Este es mi lugar Preciosa heredad Adorándote a ti En mi corazón Que tu presencia me transforme Tu sola vida me renueva Y mientras te adoro Vas haciendo en mi tu obra Me vas rodeando a tu manera Y mientras levanto a ti, mis manos Construyes en mi Señor Y mientras te adoro en tu trono Bendito es el Señor Alabado a Dios Podemos adorar En el Espíritu y en el Espíritu Tú buscas que te adoremos en el Espíritu y en el Espíritu Haz que esta oración salga de lo profundo de nuestro Señor Queremos Señor En el Espíritu En el Espíritu En el Espíritu Con ciclos y rodillos Haz que reverdecer el deseado Danos un desierto florido Haz que nuestra iglesia de Chile Tan colombiana Tan colombiana En los últimos tiempos Puede agradecer por la glacia Y de movimientos como la renovación caristática Que les digo Un nuevo perfume Un nuevo aroma Un nuevo sabor Bendito es el Señor Alabado bendito es el Señor Glorificados Y a la ropa Bendito es el Señor Cristo te amo Cristo te amo Cristo te amo Levanta te la mano de Dios Cristo te amo El amor de Dios te divina El amor de Dios te dignifica Cristo te amo Levanta te la mano de Dios Levanta te con favor a vos Cristo te amo Cristo te ha dado, mi cerebro, Cristo te ha dado, Cristo te ha dado, Cristo te ha dado, mi cerebro. Te necesito, te necesito, te necesito, Cristo te ha dado, Cristo te ha dado, Cristo te ha dado, Cristo te amo, Cristo te amo, Cristo te amo, Cristo te amo. Cristo te amo, Cristo te amo, Cristo te amo, Cristo te amo. Cristo te amo, Cristo te amo, Cristo te amo. Cristo te amo. Un fuerte abrazo para Jesús Llega Fuente. ¿Muchos? Sí. Bien. Como dice un amigo mío por ahí, vamos a ir de la mítica dramática. Bien, son las dos cinco minutos, a las tres de la tarde hay que regresar aquí. Les recuerdo a todos los jueces.